Música Cuenta la leyenda que en las noches de luna llena en la laguna de Guatavita se pasea caminando sobre las aguas y entre la neblina una hermosa princesa. Se dice que hace muchísimos años, antes de la llegada de los españoles, gobernaba en Guatavita, Colombia, un poderoso cacique. Este cacique estaba casado con una princesa que era muy querida por su pueblo, además de ser admirada por su increíble belleza. Del fruto de este amor nació una heredera, quien era amada por su pueblo y por sus padres. El matrimonio era feliz, pero el destino les trajo el peor de los finales. Y es que, pasado algún tiempo, el cacique comenzó a descuidar a su esposa. Se ausentaba mucho del hogar familiar, ocupado con los asuntos del gobierno, pero muchas veces también se ausentaba a causa de la bebida y las mujeres. La solitaria princesa soportó por un tiempo esta crisis y, llena de paciencia, se volcó enteramente en cuidar a su pequeña hija. Ignoró por unos meses las infidelidades de su esposo y su indiferencia hacia ella, esperando que un día los tiempos de amor regresaran. Sin embargo, hubo un día en el que la soledad pudo más, y la cacica se fijó en un guerrero fuerte y hermoso. Además de ser guapo, llamaba la atención por su elegante vestimenta y joyas de oro. Este joven se veía que era parte de la nobleza. La cacica quedó prendada de este sujeto y, para su fortuna, de un momento a otro sus miradas se encontraron. El joven guerrero se enamoró a primera vista de su cacica. Los enamorados se vieron durante una fiesta, y la cacica no dudó en embriagar a su esposo con los licores más fuertes, para así zafarse de él y encontrarse a solas con el joven guerrero. Horas más tarde, mientras todos dormían, se fueron a la morada del joven y se entregaron al amor. Esta noche de aventura, los amantes lo tomaron como una costumbre. Cada noche de fiesta, la cacica embriagaba a su esposo y se escapaba de este para encontrarse con su amante. Sin embargo, una vieja que estaba envidiosa de la belleza y de la fortuna de la cacica, decidió delatarla. Le dijo al cacique que su mujer lo engañaba, y lo llevó a un lugar cercano al escondite de los amantes, para que con sus propios ojos mirase lo que pasaba. El ego varonil del cacique se derrumbó al ver a su esposa feliz en brazos de otro hombre, por lo que decidió vengarse de la manera más cruel. El guerrero fue apresado y sometido a las peores torturas, pero no satisfecho con eso, el humillado cacique mandó a que le sacaran el corazón al preso, además de que lo hicieran guardar muy bien. El cacique se jactaba feliz de haber arrancado el corazón responsable de su deshonra. Esa noche, el cacique mandó a celebrar un enorme festín en honor a su esposa, la cual se había vestido con los ropajes más elegantes y se había adornado con las mejores joyas. A la fiesta fueron invitadas las personas más importantes y el pueblo en general. En un momento de la fiesta, a la homenajeada se le sirvió un elegante plato, con un adornado corazón. El cual se veía muy delicioso y se le dijo que era de un venado. Ella comenzó a comer, recelosa ante la extraña mirada de todos los presentes. Mientras comía, el cacique no pudo más y lleno de licor y de la alegría de la venganza, comenzó a reír a carcajadas, siendo acompañado por las risas de los demás invitados. Presa del horror, la cacica comprendió que el corazón que había comido era el de su amante guerrero y huyó atormentada del lugar. Desesperada con el dolor de su corazón, la cacica tomó en brazos a su pequeña hija y se fue corriendo hacia la laguna de Guatavita. La luna fue la acompañante de la dolorida princesa. Una vez cerca de las frías aguas de la laguna, la cacica contempló por unos instantes la neblina que cubría el agua y en un impulso se subió a un tronco que se adentraba en la laguna, miró a su hija, la apretó contra su pecho y se zambulló con ella en el agua. El sacerdote cuidador de la laguna observó lo sucedido y salió corriendo a toda velocidad hacia la fiesta, en donde todavía el exhumillado cacique celebraba triunfante. Sin embargo, al enterarse de la noticia, corrió hasta la laguna acompañado de sus mejores hombres, todo para rescatar a su familia. Al llegar al lugar, no encontró rastro de su esposa ni de su hija y comprendió la gravedad del asunto. Había perdido a las mujeres que más amaba. El cacique ordenó a que recuperaran a su familia de cualquier modo, por lo que todos los presentes intentaron traer a las desaparecidas mediante hechicería y demás conjuros, pero no lo consiguieron. Uno de los sacerdotes se atrevió a nadar en la laguna, y regresó para decirle al cacique que la princesa se encontraba viviendo feliz en la profundidad, junto a un ser misterioso que tenía forma de serpiente. Sin embargo, trajo consigo el cuerpecito inerte y sin ojos de la pequeña, la cual fue devuelta al fondo de las aguas para que viviera con su madre. Cuenta la leyenda que desde entonces la cacique aparece sobre la superficie de la laguna en las noches de luna llena, y que el triste cacique comenzó a realizar ceremonias en la laguna de Guatavita con ofrendas llenas de oro y esmeraldas para su hija y su esposa. La laguna se convirtió en un lugar mágico y sagrado. De allí se dice que comenzó la leyenda de El Dorado, ya que la tradición de realizar ofrendas con las mejores joyas para la cacica se prolongó por muchos años, y se cree que en el fondo de la laguna de Guatavita se encuentra un incalculable tesoro, el cual fue buscado por muchas personas, pero que nadie ha podido encontrar. CACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC Gracias por ver el video.